Y con más sabor, vuelve, Anderson de Talara, con la bendición de Dios en tu corazón. Esto se llama señores, Mix Señora Luna. Ya lo baila, Suyana, Talara, los órganos, Máncora, con la bendición de Dios, siempre adelante. Ven en el cielo esos luceros resplandecientes, son dos luceros que siempre miran por donde voy. A cada instante miro hacia el cielo porque parecen que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. A cada instante miro hacia el cielo porque parecen que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Y es de su homenaje hasta el cielo para todas las mamitas que partieron de este mundo. En la voz de tu amigo Anderson Barreto de Talara. Señora Luna, usted que anda en todo el mundo, puede decirme dónde estaría mi linda mamita. Señora Luna, usted que anda en todo el mundo, puede decirme dónde estaría mi linda mamita. No sea malita, Señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. No sea malita, Señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. Y esto se llama, señores, Mi Señora Luna. Ya no baila suyana, piura, los órganos, mancora. Al estilo de tu amigo Anderson Barreto de Talara. Para que lo bailen mi gente linda de Talara. Y con la bendición de Dios, ya estamos en tu corazón. Señora Luna, usted que anda por todo el mundo, puede decirme dónde estaría mi linda. Señora Luna, usted que anda por todo el mundo, puede decirme dónde estaría mi linda mamita. No sea malita, Señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. No sea malita, Señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, que suene, que suene, que suene, que suene Talara. Y esto se llama, Mix, por algo me ha de recordar, Cholita linda. Con la bendición de Dios, Anderson te canta, de Talara. Mañana cuando llego de aquí me aleje, y me pregunten qué será de ti. Por más instante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Por más instante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Y por algo siempre me ha de recordar, Cholita linda. Aunque el destino me lleve tan lejos, o la misma muerte me arrastre al patio. Ay, que descanso para siempre eterno, donde no existe yendo ni dolor. Ay, que descanso para todo el Perú, Anderson te canta. Por algo me han de recordar, Cholita linda. Ay, que descanso para siempre eterno, donde no existe yendo ni dolor. Ay, sin memoria, o de mi no sepan, por algo siempre me han de recordar. Ay, que descanso para siempre eterno, donde no existe yendo ni dolor. Ay, sin memoria, o de mi no sepan, por algo siempre me han de recordar.